Tengo una pala a mano y los ayudo. A mí me encanta trabajar. ¿Ustedes van a extender el cemento? ¿Y lo van a dejar lichito? Después, como es de costumbre, nos vamos a comer un asadito con todos los muchachos, que van a encender ellos el fuego, van a comprar la carnecita y ¡muah! a comer. Después los muchachos van a extender esto, me lo van a dejar muy prolijo y seguramente van a poner baldosas. Estamos esperando el cemento, estamos viendo la calidad del cemento. No es cualquier cemento que tiene que ir en el piso. No, no. Hay que ver la calidad del cemento para poner en la baldosa, ¿verdad? Sí, hay que ver la calidad del cemento para poner dentro de las baldosas. ¿Pero no? Claro. El encargado me ha dicho que yo les diga esto. El cemento se pone muy parejito. Para que se metan en cada uno de los cuadraditos y quede bien prolijo. Yo estas cosas entiendo perfectamente y los muchachos me siguen a la perfección. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Que se viene la hora de mediodía, ¿eh? Vamos. Que se viene la hora de comer. Vamos a comer un asado. ¿Vinito? 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 Voy a comer un asado, ¿cómo? ¿Qué tomamos? ¿Vinito? No. Ah, hasta ahora no se toma vinito. No, no. No, no. Una gaseosa. No, no. Nunca se sabe dónde puedes conseguir el amor de tu vida. Vení que te cuento. Ay, qué difícil que está Un buen partido encontrar Me estoy cansado de buscar Vengo pidiendo a San Antonio Un candidato de verdad Me estoy cansado de buscar Vengo pidiendo a San Antonio Un candidato de verdad